Quiero morir en una discoteca llena de maricas Quiero morir bebiendo vino a morro de la barriga Quiero morir en el preciso instante que lo diga una chica Quiero una muerte tonta de esas que nadie se explica ¿Quién pasaría por la parte de mi gente con envidia? Gente que ya no trabaja en laborables que en destinos No olvidaría las causas que me han hecho daño Gente que no se controla, se comporta de un modo extraño Quiero morir en las garras de un cielo rico Quiero morir con los platos abiertos del cuerpo presente Quiero morir en una conferencia frente al ponente Quiero cantar canciones guardas en grados de la mente Gracias por ver el video Se supone que la vida no está en escribir Mamá está equivocada y los libros venden 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 Mamá está equivocada y los libros venden